Oiganme y no se asompren Yo llevo buscando dos años o tres Y no encuentro ni un hombre Que valga la pena de dar un traspié Los que se ven anda ya son sucedarios Que ni saben, ni huelen, ni nada Sí, señores, de veras Las buenas mujeres estamos de más Es usted, es usted, es usted El que a mí va a invitarme a café Es usted, dígame si es usted O si es que me va a dar usted el té Déjeme colgarme de su brazo Déjeme que alterne con usted Es usted, es usted y es usted El gacho que yo siempre soñé El peinado en melena Y la americana con ramas en ti Hoy va el hombre ¡Ay, qué pena! Por ahí presumiendo como un maniquí Con el zapato calado Que cualquier día Llevarán algún dedo asomado Sí, señor, un asquito Los hombres varones ya se han acabado Es usted, es usted, es usted El que a mí va a invitarme a café Es usted, dígame si es usted O si es que me va a dar usted el té Déjeme colgarme de su brazo Déjeme que alterne con usted Es usted, es usted y es usted El gacho que yo siempre soñé